hola amigas y amigos de su canal nicaragüense con un nuevo vídeo he visto muchos comentarios de muchas personas que nos comentan aquí nos dan la bienvenida a Ticuantepe aquí nos están dando la bienvenida en el vídeo anterior les mostré cómo llegar a la rotonda o que conocieran un poco la rotonda de Ticuantepe Ticuantepe es un municipio del departamento de Managua y que fue fundado en el año de 1974 cuenta con supermercados muy buenos aquí a la derecha estamos pasando también en las tardes aquí la gente se pone a vender queso fresco tortillas platanitos y algunas frutas nicaragüenses así es que bueno hago este vídeo principalmente porque los quiero llevar a un lugar donde venden lotes de terreno voy al grano pues este vídeo venden lotes de terreno y vean antes se puede entrar les quiero decir se puede entrar hasta donde lo voy a llevar se pueden entrar por el kilómetro 13 carretera masaya pero también este una vía alternativa es un poco más largo el camino por acá pero me gusta más me gusta más y además así les comparto más este sector de Ticuantepe hablando de la palabra de Ticuantepe proviene de la lengua de la lengua náhuatl de los primeros habitantes de nicaragua ticuané que significa feroz o tigre tepe que significa colina se combinan para formar Ticuantepe que puede que significa cerro de los feroces hemos grabado lugares espectaculares vean la vean ustedes mismos la toponimía de esta palabra Ticuantepe lo que significa cerro de los feroces bueno cambiando un poco el tema sobre esta información lo voy a llevar un lugar la gente solo se fija en las en las casas que están sobre la carretera pero hay lugares hay lugares que están bien escondiditos y que son bien bonitos que ustedes que andan buscando terrenos en nicaragua que andan buscando cómo comprar una finca quizás aquí en Ticuantepe es una zona ideal para hacer negocios se los digo se los digo hay hay gente que está aprovechando ya lotes se están vendiendo muchísimo son pocos los lotes que están quedando de terreno así es que yo los voy a llevar a este lugar compartan este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares les voy a agradecer muchísimo hablando un poco la geografía de Ticuantepe es el municipio de Ticuantepe tiene una extensión de 60 puntos 79 kilómetros cuadrados para que se den una idea es pequeñito pequeñito tal vez pequeño sí y está compuesta por el 51 por ciento de la población de mujeres y el 48.3 por ciento 48.3 por ciento de hombres el 54.6 por ciento vive en la zona rural y el 45 por ciento vive en la zona urbana actualmente Ticuantepe tiene una población actual de 38 mil 31 habitantes así es como les dije de la población total el 48.3 por ciento son hombres y el 51.7 por ciento son mujeres casi el 45.4 la población vive en la zona urbana así el clima es fresco fresquísimo es el clima se los tengo que decir es la verdad hay bastante árboles les cuento que a donde vamos falta poco tengan un poco de paciencia esta es la carretera principal que nos lleva hasta Ticuantepe ya tenemos vídeos pero esta zona que les voy a mostrar es antes de llegar a Ticuantepe que muchas personas creo que desconocen esta zona le dicen la zona de vía lobo algo así es el nombre que se conoce con ese nombre usted llega pero aquí yo le estoy mostrando el vídeo para que usted llegue directamente directamente hay ahí aquí se encuentran excelentes terrenos de casi dos mil varas cuadradas les cuento algunos sectores que las varas cuadradas en Ticuantepe dependiendo el sector la ubicación pueden llegar a costar hasta 50 dólares la vara cuadrada pero algunos lugares como el que lo voy a llevar puede llegarle a costar 30 dólares la vara cuadrada hay un terreno hay un terreno que yo ya lo grabé que son dos mil aproximadamente dos mil varas cuadradas pero recuérdense que antes que ustedes hagan una compra siempre se tiene que medir con un topógrafo para tener una medida exacta del terreno esto puede a veces variar pero ya cuando usted ya tiene interés sobre un terreno ya se contrata un topógrafo para que tome las medidas y haga el plano así es que bueno amigos de su canal nicaragüense espero que les interese esta información que la compartan hablando de Ticuantepe se divide en barrios en un barrio y cinco repartos urbanos los cuales están ubicados en la cabecera municipal y a nivel rural se dividen en 20 comunidades rurales así es si les menciono todas las comunidades me voy a dilatar muchísimo muchísimo así es que vamos a seguir con el viaje vamos a seguir con el vídeo bueno hablando un poco de los barrios de la cabecera municipal está el barrio medardo andino el reparto juan ramón padilla reparto 4 de mayo reparto mira verde reparto un nuevo horizonte y reparto santa rosa entre las comunidades rurales están la comunidad la borgoña que es muy conocida comunidad benjamín celedón comunidad san jose ya vamos a llegar ya vamos a llegar a donde los quiero enseñar comunidad las carpas comunidad Humberto Ruiz comunidad los ríos comunidad pablo calero comunidad sandino comunidad dirita comunidad de mi lario comunidad el edén y vean aquí es el punto que quiero llegar aquí vamos a llegar iba doblamos a la derecha aquí no se van a perder ustedes aquí están todas las caponeras que llevan a todas las personas que entran a este sector donde yo les quiero mostrar los terrenos los lotes las propiedades aquí hay gente que compra terrenos grandísimos muchos de estos terrenos fueron fincas donde se sembraba muchísima piña bastante piña todavía hay lugares que se siembra piña porque estas tierras son muy productivas de siembra y usted cosecha vean vean el camino todo estado doquinado había una zona que no estaba doquinada pero vean qué bueno que a medida que hemos venido haciendo estos vídeos yo veo mejoras en este lugar había un camino que era de tierra y ya ahorita mismo ahorita mismo fue hacer un vídeo y ya se lo mostré porque les enseñé el terreno que está en venta son dos mil barras cuadradas dos mil barras cuadradas este es el camino que ustedes deben de tomar vean que hay árboles muchísimo porque todavía hay gente que siembra plátanos siembra varios tipos de cultivos nicaragüenses así es que por eso miran que bastante árboles por acá la mayoría de gente que tiene casa acá también hace bastantes muros perimetrales tal vez por eso ustedes no observan muy bien las viviendas pero si ya están adoquinando las zonas que eran de tierra y ya muchas personas salieron ganando porque compraron terrenos y estaban de tierra algunos no les ponía mente a estos terrenos pero vean ya están adoquinado falta un poco más las zonas que les quiero mostrar así es que aprovechen ustedes ven a dar su vuelta por este sector si ustedes quieren tener más información de todos modos yo les voy a poner un vídeo o los vídeos de las propiedades que están en venta en este sector de los villalobos así le dicen le llaman los villalobos usted pregunta dónde quedan los villalobos pero usted toma este vídeo sigue la misma dirección y va a llegar hasta ese punto espero que les guste este vídeo que lo compartan yo sé que muchas personas interesadas en comprar casas en comprar propiedades en nicaragua y los precios pues están accesibles 30 dólares la vara cuadrada en este sector y bueno ya cuando uno tiene dinero en mano pues puede hacer su negociación con la persona que está vendiendo estos lotes generalmente cuando les colocó los vídeos de las propiedades en este sector de ticuantepe llamado también los villalobos acá son directamente los teléfonos de los dueños de las propiedades así es son un dueño y tienen dos propiedades grandísimas y algunas queda también ya las vendió ya las vendió a las propiedades y bueno la gente se está premiando porque todo este lugar está quedando muy bonito desde nicaragua les comparto les comparto este vídeo a todas aquellas personas que están en eeuu todas las personas que están en españa en suiza en suecia les agradezco muchísimo por todos sus comentarios mucha gente pues comentan a veces no me da tiempo para responder todos los comentarios pero si los veo y los voy revisando poco a poco las caponeras son un medio también de transporte muy utilizado en esta comunidad en esta comunidad ustedes perfectamente yo vengo dando una vuelta para entrar desde lo que es la rotonda de ticuantepe y por la carretera ticuantepe hacia ticuantepe pero ustedes pueden entrar a este lugar que les voy a mostrar desde el kilómetro desde el kilómetro 13 carretera más allá no tienen que venir a dar estas de merenda vuelta aquí vamos a pasar a este puentecito siempre aconsejándole a todos que mantengamos limpio todos los lugares por donde pasemos que siempre mantengamos limpio nuestras cuadras nuestro terreno que no tiremos basuras por ningún lado y esto va a ir mejorando yo sé que si está haciendo un efecto positivo en todas aquellas personas nicaragüenses que están viendo este vídeo este vídeo y que viven acá en nicaragua yo sé que está haciendo positivo siempre eso que recalcamos que mantengamos limpia las calles es bonito ver y grabar y que las calles se miren así de limpia vean ustedes clase muro me imagino quedar una gran casa enorme una belleza de casa gente que bueno tiene plata que trabajó muchos años fuera del país y traen suficiente dinero para construir una buena casa vean clase muro vean clase muro clase estructura y no sólo esta casa como está aquí hay muchísimas casas que a veces no se ven porque muchas están cubiertas por la cubren los árboles y entonces nosotros no podemos ver más allá pero si hay casas muy bonitas en este sector ya que ya llegamos ya llegamos el sector que les digo desde acá hay algunos terrenos que se venden desde este lugar les digo pero más hacia el fondo todavía recorriendo este camino y llegando hasta el camino de tierra hay otros terrenos en venta como les dije yo les voy a dejar los vídeos miren qué bonito me encanta porque hay bastante árboles en esta zona bastante árboles por eso se han venido a situar bastantes proyectos residenciales en el kilómetro 13 porque siempre se mantiene este clima gracias a la cantidad de árboles que hay en este sector miren las bonitas casas que hay en este lugar así es que bueno este es un lugar apropiado para todas aquellas personas miren la cantidad de árboles que hay en esa casa me encanta muchísimo siempre que paso por este lugar porque si me encantan los árboles me parece que estoy en algún lugar en un departamento porque es cierto algunos lugares que no abundan los árboles como en este sector hay bastante árboles por donde quiera y por eso bueno el clima es bastante fresco bueno amigos vayan compartiendo este vídeo ya que ya vamos a finalizar ya falta poco para que finalicemos este vídeo ya vamos acercándonos a donde están los terrenos que se encuentran actualmente en ventas aprovecha la oportunidad aproveche la oportunidad que hay gente que se agiliza cuando ve estas propiedades les cuento que mucha gente ya está comprando en este sector hay unas casas que están ya siendo construidas como estas que estamos viendo a la derecha y vean aquí entra a la calle ya vamos a entrar a la calle de tierra vean que desde que entramos que adoquinada todavía una parte que no que era de tierra pero y que ya se está trabajando en esta carretera me sorprendió muchísimo de la misma vez me alegre me alegre por las personas que también personas humildes que viven en este sector que también llegan a tener su calle adoquinada vean que bien que bien de hecho en este muro que estamos viendo es una propiedad enorme que está en venta yo les voy a compartir los datos van a aparecer dos vídeos al final de este aquí está la calle de tierra así se mira ahorita pero ustedes van a ver de aquí a unos 10 días cómo va a estar va a estar esta carretera de hecho la gente va a tomar el kilómetro 11 carretera masaya para salir al kilómetro 16 carretera hacia ticuantepec va a ser una zona bastante concurrida así es que aprovechen aprovechen ahí les voy a dejar los números les voy a dejar una vista rápida de los terrenos en venta en este lugar hay varios terrenos a la derecha no hay casas son fincas son fincas grandes grandísimas algunas tienen sembrado lo que este piña otros los que son plátanos plátanos bastantes plátanos y vean aquí hasta se está trabajando en esta zona este el terreno a la izquierda que se está vendiendo vean ustedes qué enorme terreno yo ya sólo había compartido en un vídeo entre anterior así es que vean la gente ya está trabajando en esta comunidad ahí están las bolsas de cemento y los trabajadores poniéndose las pilas aproveche usted y no pierda la oportunidad de que otra persona se le adelante miren esta calle llega hasta va a salir usted hasta el kilómetro 13 y toda esta zona es de residenciales saliendo buscando esta calle esta carretera usted llega hasta el kilómetro 13 va a salir hasta el kilómetro 13 hay una parte que no estaba adoquinada pero que sí como les vuelvo y les repito reitero ya se está toda adoquinando ustedes lo están viendo vamos a hacer un vídeo al final vean esta zona bastante árboles de aguacate aquí unas una casa bien linda bien preciosa queda buenísima la orilla de estos árboles a estos árboles conservando la naturaleza bueno amigos de su canal nicaragüense ahí le de los datos y les comparto ustedes vieron cómo se ponen estos árboles de aguacate cuando está la temporada de los aguacates hasta le pueden sacar bastante plata bastante dinero los aguacates así es bueno amigos me despido de ustedes espero que les gustaba este vídeo que lo compartan con sus amigos con sus familiares y nos vemos en el próximo desde su canal nicaragüense te voy a enseñar dónde comer dónde comprar pollos asados pollos al carbón muy rico muy delicioso en carretera ticuantepec así es no te pierdas el próximo vídeo no te pierdas el próximo vídeo no te pierdas el próximo vídeo